Jack in the house Yo te vi, tú me viste Y al momento me partiste Yo no sé lo que tú hiciste ¿Será que tú me tienes loco? ¿Será que tú me tienes enfermo? Te pone al día y ya no como Que con la noche ya ni duermo Es que tú me tienes mal Es que tú me tienes enfermo Que por tu culpa ya no como Que por tu culpa ya no como Es que tú me tienes mal Es que tú me tienes enfermo Que por tu culpa ya no como Que por tu culpa ya no como Sin bojita, es la más rica Tu piel atina lo que uno necesita Yo me imagino tu huevito en la plagita Echa y da, a costa y da Yo tengo la gana de ser envidia Son tus chorizo en la parria Tengo una gana de brin que te enseño Que estás bien buena, que estás bien rica Es que tú me tienes mal Es que tú me tienes enfermo Que por tu culpa ya no como Que por tu culpa ya no como Que por tu culpa ya no como Es que tú me tienes mal Es que tú me tienes enfermo Que por tu culpa ya no como 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 El otro día te tiré y te botaste Escribí por el DM y ni balón me paraste Tú eres mi china, con vitamina Vamos a meterle con poquito a John Bina Pa' que te quite la blusa Pa' que yo sé que te gusta Tú mi bandida, yo tu bandido Busca tu amiga pa' usted tenerlo Yo soy ratón de tu queso Cógelo con cama que no te de por eso Despacito todo tiene su proceso No soy millonario pero tengo mi peso Po 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 ¿qué se va? Pon la mano arriba, mano arriba que se fue Lo hemos pegado en tu zona Vamos a cantar otra vez Es que tú me tienes mal Es que tú me tienes enfermo Que por tu culpa ya no como Que por tu culpa ya no como Es que tú me tienes mal Es que tú me tienes enfermo Que por tu culpa ya no como Mami rego, música de Reggie Chan, el etnik, bailando todo como los amantes. Yo tu mensaje lo tengo archivado, este es mi free sound, tu pastillo en dos. No tengo letra, llámame con privado, que la última vez me empezaste a contestar. Ya no fue una crisis, ya lo nuestro fue todo difícil. Fue tu padre, mami, te quisi, el amor de nosotros es muy bien, si te coges lo hice. Quedamos de uno de nosotros, yo no tengo ni que ver contigo. Mami, no publique más mi foto, y dale su lugar a tu marido. A ese que está buscando una moto, a ese que dice que viene en mi voz. Mami, no publique más mi foto, y dale su lugar a tu marido. Y ahora quédate con ese, con ese, después no me llames, no me rezas. Ahora quédate con ese, con ese, que tiempo yo te di pa' que lo vientes. Ahora quédate con ese, con ese, después no me llames, no me rezas. Ahora quédate con ese, con ese, que tiempo yo te di pa' que lo vientes. Ya no sé de eso, la chica de eso, la chica de eso. Hace mucho tiempo que no tengo na' que ver con na'. Na que ver con na', na que ver con na'. Hace mucho tiempo que en partí a él no sé to'na'. Ya no sé to'na' . Ya no sé to'na', ya no sé to'na'. Dile, publiqueme a mi foto y dale su luz a la del marido. Ya tu mensaje lo tengo archivado. Oye. No te molestes, llámame con privado. Te lo estimas en mi pesaje de contexto. Y niña, no es por mi crisis. Ya lo nuestro es un poco difícil. Es tu padre, mami, te quisi. Y el amor de nosotros murió, así que escogelo easy. Oh, oh. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eh. Parece que no le gustó lo que le hiciste anoche. Y la niña se fue por el dos y me vino a buscar en su coche. Que ella lo hace contigo, pero esta muestra conmigo. Que ella lo hizo contigo, pero esta frita conmigo. Valera, Valera, Juanquera. Come le hice, agua anoche. Que fuiste en su coche. Qué gates, aguanoche. Que fuiste en su coche. Ahí, pero qué rico el party. Que rico. Hacemos enamorado en el asiento trasero de假ist longocie. Te fuiste, agua anoche, te fuiste en su coche, te diste, agua anoche, fuiste en su coche, ahí, pero qué rico el party. Los hijos enamoran en el asiento trasero del cari, con Laura y con Mari. Tú me llevas viendo y extraño tus besos y aún te recuerdo y me siento lonely, lonely, si tú no estás aquí. Mami, te escuchame, te extraño con ti, ya es el que yo me fui, es el que me pide. Puedes estar tranquila, nunca piense que yo a ti te olvidé. Estamos lejos, pero nunca se te olvidé, que siempre te amé, que yo siempre te amé. Quiero contigo este encuentro, extraño tus besos, aún te recuerdo. Y yo me siento lonely, 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 lonely si tú no estás. Yo me siento solo, siento que me falta algo, es que sin ti no puedo, no estoy alto. A pesar de las distancias yo te sigo extrañando, te lo juro que esto no lo aguanto. Me enseño llegar a la casa, vete a caminar, vete a sonreír. Agarraste el amor y contigo compartí. Aquí estoy bien, no te voy a mentir. Pero me siento solo y contigo me quiero morir. Yo te encuentro, extraño tus besos, aún te recuerdo. Y yo me siento lonely, 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 lonely si tú no estás. Ah, 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 ah. Vamos a ir haciendo solo si tú no estás. Ah, 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 ah. Me siento solo y contigo me quiero morir. Te lo que es porque quería olvidarte, ole. Deli. Pero estás mía, te enseño mi estado. Con piá, con pié. Que si no paro de extrañarte En verdad no debo de pensarte Intento olvidarte pero no olvido Todos los besos que te di Preguntarle a tu cama si eso pido de mí Fue cuando te poní en cuatro Es que si me hiciste hacer demasiado grande cuatro Es que yo sé que tú me extrañas un gusto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos ya la diferencia Hagamos en Amor y punto Es que yo sé que tú me extrañas un gusto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos ya la diferencia Hagamos en Amor y punto Si quieres te lo recuerdo Cuando quieras tú me llamas yo estoy recho Y quítate los ojos que estoy puesto Y seamos dos mios con derechos Y yo sé que tú sabes Que tú me tienes vuestros locos Que tú eres mi piña colada Que tú eres mi rizcurita de coco Y yo sé que tú sabes Que tú me tienes vuestros locos Que tú eres mi piña colada Que tú eres mi rizcurita de coco Es que yo sé que tú me extrañas un gusto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos ya la diferencia Hagamos en Amor y punto Es que yo sé que tú me extrañas un gusto Y yo también quiero que estemos juntos Dejemos ya la diferencia Hagamos en Amor y punto Si tú andas sola Y yo ando solo Tú te enamoras Y yo me enamoro Si bailas un ratito Yo no me incomodo Tú eres mi chivola Yo soy tu chivolo Manos pa' arriba Y yo también quiero que estemos juntos Y yo también quiero que estemos juntos Porque no ven corazón que no siente Porque no ven corazón que no siente Y es que se ponen de fría Y se pasó de caliente Porque no ven corazón que no siente Porque no ven corazón que no siente No da caso a lo que te dice la gente Eso es por gusto yo no andé con esa gente Actualízate y de tu presente Al final de la jornada Tú me tuena cada gente Tú y mi gana Vale, vengo a hacerlo con el gano Hasta las seis de la mañana Pero despertame tú nada más Mienta mulástica dime qué pasó Tú te estás guiando de lo que dice la gente O que no ven corazón que no siente O que no ven corazón que no siente Mienta mulástica dime qué pasó Tú te estás guiando de lo que dice la gente O que no ven corazón que no siente O que no ven corazón que no siente Perro conmigo mami Tú te vienes a chorro Por eso tú me llamas mami Piliando socorro Quieres que te lo metas perro y sin gorro Eres un P7, perro con toro Agua No me morita, no vemos luego No me muevo Nadie se mueve como yo me muevo No 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 me muevo Cuando era de mazorra Y ahorita ando socorro Y ella me decía no te corra Me fue pero sin gorro Y ella se fue a la guerra sin gorra Y ella me decía no Tequila no Y ella no sabe cuánto se tomó Parece que todo se le olvidó Y ella me decía no Tequila no Y ella no sabe cuánto se tomó Y que ella fue que la mandó Por eso toma tu mato un rabel cogarte en plume Y si te atoma un rabel y tibája de plume Por eso toma tu £ £ £ £ £ Por eso toma tu mato un rabel y bája de plum Po po co Y si te atoma tuppe un rabel y bája de plume Po, po zsé se sé Entre la غela y tibája de plume Por eso toma tu mato un Rabel Hmm Hay es que te traves Tomate un Rabel OJ C Porque a ti te gusta tomar con Red Bull y andalo loco y andalo muy full, vino en Amandrón y se fue en un tour. Ay, por eso detente, detente, la verdad no hay cualquiera, que nunca hablaste con tu gente, abro. Tú nunca riste en la pesera. Por eso tomaste un jazz y bájate el plume. Que bájate, 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 bájate. Por eso tomaste un jazz y bájate el plume. Que siempre te le explica tu mato ya que te vas a hacer por mí. Ejo, ejo, dime que ve una cosita que no se ve. Dime ese solo un darcito. Dime que tú crees, dime que tú crees. Que no te bañe en el malecón. Ay, déjame mostrarte otra vez. Deja que te coje tiburón. Deja que te traje otra vez. Porque yo tengo una cosita que sube y que baja. Ay, qué rico, pero qué rico. Ay, dime si te muerto el lunacito. Ay, dime si te muerto el lunacito. Mata sin aceite, tú estás frita. Pero me deja de tus besitos. Ay, dime si te muerto el lunacito. Ay, dime si te muerto el lunacito. Mírame, mírame, mírame. Mírame, mírame. Otro y yo, mátame. Ay, yo pa' ti. Mírame, 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 mírame. Tengo, déjame sentirte. La noche está sola. Quiero devolarte. La noche es oscura. Ahora vengo con todo, para sumar la guerra, para andar listo y preparado, para lo que sea Porque me quieren apagar, me quieren apagar, me quieren apagar la vela, pero lo que tú no sabes Que soy de la no escuela, de esta noche vamos a hacerlo Voy a darte con maldad, toda la mujer es linda Por avión al celular, de esta noche vamos a hacerlo Voy a darte con maldad, toda la mujer es linda Por avión al celular Que si se va, que si se fue Tengo lo que tú necesitas, un cariñito en mi vamos a la casita Que si se va, que si se fue Rigorito en pote, si tú sabes que conmigo se forma el de este look Ven, pa' que te vote Esta noche vamos a hacerlo, voy a darte con maldad Toda la mujer es linda, por avión al celular Esta noche vamos a hacerlo, voy a darte con maldad Toda la mujer es linda, por avión al celular Que si se va, que si se fue Que se fue, a la 1, a la 2, a la 3 Que si se va, que si se fue No me complique mi chiquita Que vengo a quitar la cerveza No me plique mi chiquita No me plique mi chiquita Que la lleva a la locura Y nos fuimos de rumbo Empezamos la una Y con la nota rápida Ya no hubieron la tres Derriamos toda la noche Ya no hubieron la diez Ando rezándola Pa' repetirlo otra vez ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En la noche sin ti ver Quiero la mente y las voces Todos los que es mío No quiero nada Que no sea contigo ¡Ja, ja, ja! ¡Ese time on time! ¡Vamos, vamos, 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 tal! Oye, chiqui, ándelo, yo, ti, ni, ni Edundi, es su pro, el ángelo Mi, el don, para con él A los muchachones le duele Que tengo talento Y sin papeles Que yo tengo un talentazo Solo que más le duele Ya más pa' ti le dejo Pa' ti le eche a quién mere No sabes lo que paso Que tú me dices a mí No sabes lo que yo hago O que quiero lucir Que tú vengas decirme a mí Yo a ti le dejo respeto Yo no te voy pa' un charla Te voy pa' un talento Y con talentazo Estamos tirándome de arriba el brazo Estamos enfocados con pimpia Dinamita, ya Dinamita y los pies de mi casa Y sin darle un concierto Me canto este más por ciento Empecemos de este poco Llenamos el concierto Stein, dale tiempo al tiempo Vamo' pa' arriba, quimieta, yo lo siento No sabes lo que paso Ya tú me dices a mí No sabes lo que yo hago O que quiero lucir Que tú vengas decirme a mí Que a ti le dejo respeto Yo no te voy a escucharla Te voy pa' un talento En Instagram se ve bien mami, mami También está trending en el TikTok Oh, oh, oh El trajeba no es un tsunami Y cuando baila parece un sí Un sismo Juntos la quieren alcanzar Pero ella no se deja Su canción favorita Dice que él sale y perrea Mando a Cupido a matar No se quiere enamorar En nadie va a confiar Y al amor se volviatea Y no le danle de amor Que a ella no le interesa No le interesa, muchacho Dice que el amor no existe Que se lo inventa Que con beso no puede pagar la renta Y no le danle de amor Que a ella no le interesa No le interesa, muchacho Alguien está dura Dice que la cabeza Dice que el amor no existe Que eso no es que se lo inventa Que con beso no puede pagar la renta Dice que nadie va a matarla Que a ella le dice la sesida Que no le gusta la esquina Puso los huevos a la gallina Y ahora es playa, playa, piscina, piscina No le regalo que te camina Dice que no puede que yo Estaba indisciplina Y por dentro zorra No fuera fina Pero yo la cojo pegadita En la tarima Ese tatu se va a comer Como holocina Ella tiene veneno Que me vuelve loco Que me cocina Mami, tú tienes La medicina Por eso yo te quiero Con tu rosa y tu repita Y no le hablen de amor Que a ella no le interesa Ballin está dura De pie a la cabeza Dice que el amor no existe Que eso no es que se lo inventa Que con beso no puede pagar la renta El amor son cuatro letras Que tiene significado Mucho lo ha sentido Porque la han interpretado Y esas palabras mucho Que lo he follado Eso te lo digo yo Que ese amor Toco la guitarra Venta la ventana Por si un día el amor sana Que venga de frente a mí Y mientras se descarra Las ganas de que tú sanes A que tú ganes Las ganas de ser feliz Coño cupido Tener que hablar contigo Romático eres Que a veces desapercibido Si yo hubiera sabido Que ese día el cupido No lo flechara Lo hubiera escubido Si fuera cupido La vida te la marco Incluso hasta cambio de arco De su moto lejos Está lo más alto Te dejo caer Para que veas Cómo se siente el impacto A veces yo te veo Y solo me retrato Me tenés cansado Tú me tenés acto Te quiero distecer Con cero el contacto A veces me da ganas Que te tengo un impacto El que te no siente Sentía Coño cupido A la bojería A veces es que trataste Como porquería Esta vez tú no te imaginarías Tú no me flachaste Tú me pinchaste Con mí que tú eres de Jesús María Cuando tú iba y yo venía Fue como echarme Un cubo de agua fría Que te hago A la bojería Con cuatro pollos Y una judía Yo sé que es tu reino y salida Te dejo lejos Quiero distecer Como tú aquí Estarando a viernes A diez días Juego Estoy no cumplido Tener que hablar contigo O para ti coger el cabeza Es desapercibido Si yo hubiera sabido Que si te haya escubido Yo lo flachara Lo hubiera escubido Toco la guitarra Pesta la ventana Por si un día El amor sana Que venga de frente a mí Y que te hace descargar Las ganas De que tú sanes A que tú ganes De que la ganas De ser feliz Amor Amor Coño Que amor Coño Tú me vas a decir Que soy amor Tú lo que sientes es rencor Porque tú nunca sentiste A ti se partiene en el corazón Aunque tú no te das cuenta De que estás perdón Mira que el tiempo ha pasado Y ya está acostumbrado A hacer lo que te da la gana a ti Yeah Pero echarlo a todos lados Eso está garantizado Que no es lo mismo De que no estás aquí Y pues, ya a veces, me junté a mí Que tú vas a matar, porque ya no es así Te saco en todas partes, desde que hago acá, man, sí Y ahora no, ya yo me fui Y vi la mamba y ni que sigo tomando café Ya lo pasado es para allá, hoy yo sé, yo sé Una noche me tocó llorar, desequilibre Noche esa es peteros, yo estoy por rato Una noche que no se me olvida Una noche que fue puro dolor No sé por qué fue que me dejaste Si no iba de bien fue mejor Por otro lado, tú nunca te preocupaste Aquí los mismos, todos te dios Tranquila, que esta noche voy a perrear Y aunque no a la botella ya escondí Tranquila, que aquí no ha pasado na' Aquí nadie se ha muerto de amor No sé por qué fue que me dejaste Si no iba de bien fue mejor Tranquila, que aquí no ha pasado na' Aquí nadie se ha muerto de amor Eh, eh, ah Todo cambió Ah, todo cambió Mami no pasó na' Y menos una que borre la cicatice. Tranquila que esta noche voy a perrear. Aferro a la botella de alcohol. Tranquila que aquí no ha pasado nada. Si al final nadie se ha muerto de amor. No sé por qué fue que me dejaste. Si esto diga de bien pa' mejor. Tranquila que aquí no ha pasado nada. Si al final nadie se ha muerto de amor. Ya no quiero discutir de nadie. Mejor que quedemos como fiel. Creo que no va a haber doctor. Voy a curar este dolor. Te lo digo que no hay record. Quédame solo en lo mejor. Pero me molesta con el dedo que quiera tapar el sol. Me mataste con silenciador. Eres una peli de terror. Y bo, 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 bo. Me mataste. Bo, 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 bo. Te pasaste. Anda y camina de tus cosas. Que no voy a compararte. Con la misma la vine a matarte. Y a tu me peor no puedes mirarte. Y bo, 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 bo. Me mataste. Bo, 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 bo. Te pasaste. Anda y camina de tus cosas. Quédate que no voy a compararte. Con la misma la vine a matarte. Y a tu me peor no puedes mirarte. Quiero saber más de ti. Más nunca me coja a mí. Estoy seguro que esta vez me toca a mí. Y tú me dijiste a mí que no. Como yo me merecí un sí. Sepárate y córrete. Estoy viniendo pírate. Ya me cansé de creer. Que tú me haces daño a mí. Por eso tengo que decirte qué. Creo que no va de doctor. Voy a curar este dolor. Te lo digo que no hay récord. Déjame solo en lo mejor. Déjame decirte. Déjame explícate qué. Tú eres la que me gusta. La que me hace frappe. Hay plan a ver mi ley. La que me mata a usted. Y ojalá que no me tosé en donde. Así que dame en camino. Me da daño porque yo solito me destruyo. Solito me destruyo. Y dale acéptalo. Acéptalo. Que si te cuido pues es mío que es más que tuyo. Yeah. Vamos a decirte. Vamos a explícate. La que me gusta. La que me hace frappe. Buena es mi ley. La que me mata a usted. Ojalá. Lo nuestro se nos dé. Así que dale mano. No. Ya vamos a pa. Ya años creo. Suéltame tuyo. Eh. Suéltame tuyo. Eh. Y dale acéptalo. Si te cuido pues es mío que es tuyo. Oye. Eh. Eh. Yo soy tu negro. Tú mi negrita. La que me gusta a mí la más unida. Yo soy tu piezo y tú eres mi pieza. Yo soy tu jeo y tú mi negrita. Yo infinito. Eh. Hasta la cajita. La mía permíteme decir tú una cosita. Déjame decirte. Déjame explicarte. Déjame explicarte. Qué. Pero es la que me gusta. La que me hace frappe. Buena es mi ley. Es la que me mata a usted. Ay no jala. Lo nuestro se nos dé. Así que dale mami no. Mi hija daño pa' que yo salúdame tuyo. Salúdame tuyo. Y dale acéptalo. Salúdame tuyo. Y si tú cuyas para mí no puedes más que tuyo. Oye. Yeah. Eh. 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 Eh.